Autos estacionados en plena vereda. Esta fue la denuncia que enviaron los vecinos de Miraflores al WhatsApp de Panamericana Televisión. En este video se observa como varios conductores infringen las normas de tránsito y estacionan sus vehículos de esta manera, muy cerca al Teatro Canud. Nada no está permitido, entonces si todos hacemos un poco lo que queremos y enfarcamos donde queremos, al final esto es un caos, ¿no? O sea, y además que afecta tanto a vecinos, a peatones. Las normas de tránsito aquí yo creo que no se respetan mucho. Acudimos al lugar y comprobamos que algunos conductores sobreparan en la avenida Petit Tuars, a pesar de que esta línea amarilla indica que es una zona rígida. Sin embargo, permanecen detenidos en plena avenida por varios minutos. Bueno, yo solamente he visto los carros estacionados en la vereda, ya, pero el domingo a la noche, he pasado como a las 10 de la noche. Claro, el teatro estaba, había gente en el teatro. Te cierran espacios, te lo llenan de macetas, se ve bonito el parque Kennedy, pero el resto de Miraflores... Y pasa esto. O sea, te obliga a la gente, ok, no es excusa porque te estás poniendo en la vereda, pero después te dicen dónde me estaciono. Y acá en el teatro se dan 200 vueltas y no encuentran sitio. Las personas que trabajan cuidando autos evitaron declarar frente a cámaras. Cuando hay disfunción, vienen cuidadores, ellos estacionan los carros donde les parece. A los clientes que vienen, ellos dicen que el mismo teatro los contrata para que cuiden los carros. Algunos vecinos indicaron que no es la primera vez que se quejan por este hecho, por lo cual solicitaron más fiscalización en el lugar. Pero se están infligiendo las normas. Debería haber más control. Debería tener más control. O sea, se debería irregular y si saben, si ya han habido varias quejas y se sabe que pasa esto, porque el teatro está ahí, pues poner medidas, ¿no? Y poner seguridad. Continuamos a la espera del pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores sobre esta situación que ha provocado la queja de sus vecinos.